... Buenas noches, un miércoles más en Oviedo Televisión, la tertulia de Teatro Crítico. Hoy están con nosotros, pues, con tertulios habituales. Fernando Díaz, Nuria Fernández y Javier Neira. Como ya habíamos anunciado la semana pasada, casi hoy es obligado que hablemos algo del poscongreso del Partido Popular, pero antes vamos a empezar comentando lo que también venimos hablando en las últimas semanas, que es la crisis que no es crisis, pero que cada vez es más crisis, y que ya el gobierno poco a poco va soltando pildoritas, reconociendo que los meses que vienen van a ser meses, por lo menos, para tomarse las cosas en serio. ¿Cómo aprecian este cambio de actitud por parte del gobierno desde una posición antipatriótica? Quiere decir que había crisis a ir diciendo que pasan cosas. El último dato que acaba de salir es del Ministerio de la Vivienda, la venta de pisos en el primer trimestre de este año. Ha caído un 18% respecto al último trimestre del año anterior y algo más de un 8% en la variación interanual, contando los últimos 12 meses. Especialmente el último trimestre, que es el que marca el cambio de tendencia desde que se ha agudizado la crisis. Un 18% de caída en las ventas, y eso teniendo en cuenta que todavía hay muchas promociones comprometidas, que hay gente que ha comprado el piso, que ya lo tenía comprado y que está ahora sencillamente escriturando, porque ahí se suma vivienda nueva y vivienda usada. La caída en la vivienda usada, o sea, las viviendas de segunda mano, es aún más importante. En el último mes, si la caída de venta de vivienda libre era andaba un 8%, en vivienda usada un 14%. Con lo que el acumulado puede ser realmente espectacular. Había contado a un constructor el otro día que el último mes había vendido un piso, uno. Provin. Uno. Me vendieron una pena a los constructores. No, 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 es dramática la situación. A mí no me da especialmente las temas. Provin, no se estoy amarrado. Pero sí es un indicador, y ya no es antipatriótico decirlo, ¿no? No es antipatriótico, ¿no? La cosa va a estar muy malamente. No, muy malamente. Hay crisis, evidente. Bueno, usted que es abogado en su sector, está bollante, ¿no? Lo muestro, tal vez. No, no, bueno, es que bollante, hay más despidos, más despidos, más reclamaciones, embargos. Sí, 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 no, 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 se dispararon los juzgados, aparte del atasco ya evidente como consecuencia de la buena. Los constructores que tienen la limosca por ahí. Bueno, pues hay muchos constructores con serias dificultades económicas. Pero hay mucho más gente del común, de los mortales, entre los que nos podemos incluir, o yo por lo menos, en el que están en serias dificultades y están ya en los juzgados. Es decir, la crisis no es desde enero, yo creo, sino desde un poco antes, lo que pasa es que quizá no se hablara de ello, pero está. Porque ya están en los juzgados y cuando llegan los juzgados es que ya llevamos unos meses con problemas. Entonces, el atasco en los juzgados es monumental, no ya como consecuencia, como os comentaba, por la huelga, sino por la crisis económica, que es, yo creo que, evidente y, vamos, negarla. ¿Y qué hacen los abogados para garantizar el cobro de los clientes asignados? No, procuramos garantizar nuestro cobro, nuestros honorarios, como podemos. Como cobrador del FRA, hay por venir, me apunto yo. Pues en muchas ocasiones dicen que más vale un mal acuerdo que un buen pleito, ¿no? Bueno, pues en esa fase estamos ahora, que meterse en el juzgado es bastante complicado. Tiene mucho futuro es corrector en los juzgados, porque la juez esta que condenó a Federico Jiménez dos Santos, ya sabéis, ponía al alcalde de Nueva York, al Giuliani, ponía Juliani, con J la llamada. Y a la esperanza aquí, la esperanza Aguirre, Jim de Diezmar, bueno, fantástico, ¿no? Una señora, con ese nivel, imparte justicia, ¿no? Bueno, pero primero se acude a la básica, a la enseñanza básica, y dentro de cuatro años, cuando aprenda a leer y escribir, que imparte justicia. Pero está invertido, ¿no? Los bancos, todavía recuerdo, la crisis del 93, porque fueron un par de años y mal bien la llevamos, pero la anterior, la de los 73, 80, cuando había todas las semanas, había subasta de pisos embargados. ¿Os acordáis? Yo recuerdo aquí en Asturias, en la caja de ahorros, había subastas todas las semanas. Claro, los bancos, al final siempre cobran, la cuestión es si quieren, no quiere decir que el que más sufre es el ciudadano medio, porque a él le van a embargar el piso por la deuda, haya pagado 10 años o 15, le falten 5, le falten 10, le van a embargar el piso, y luego va a salir a subasta por el valor de la deuda, al final se va a quedar sin piso, sin dinero y sin nada. Y estamos viendo lo que está pasando ya en Estados Unidos, donde empieza a haber ya hasta las ciudades estas de la lona, ya en caso dramático. En Carrofetas, ahí, en Favera, Rolando. Esto de, porque ahora hemos pasado de que no hay crisis a que hay crisis, pero es poco, pero que va a durar poco tiempo. El presidente del Banco de España, el director del Banco de España, ya ha dicho que las medidas del gobierno no le parecen suficientes. O sea, que esto no va a ser suerte. Y los bancos también, el tercer banco de España, el Banco Popular, teóricamente el banco mejor que el Senado del Mundo, se han dicho muchas veces, está en venta. Están a punto de comprar unos mexicanos. O sea, pasamos de que era el Banco de Santander, el banco visual que compraba bancos ingleses y alemanes y tal, ahora que vengan unos mexicanos a comprar el tercer banco de España, que eso potencia la hispanidad. Sí, potencia la hispanidad, pero indica que la cosa está mucho peor de lo que se dice. Mencionaba, Javier, antes al cobrador del FLEC, que es una institución clásica, pero es que, precisamente, yo estos días, suponiendo que no solo habría mejorado la situación de los abogados, sino también de los cobradores demorosos, buscando por internet descubres que ahora existe el zorro cobrador, el payaso cobrador, el pregonero, que es uno que se va a decir de pregonero, de pregonero. Se hace saber... Y luego, lo mejor es que es el Monasterio del Cobro. Entonces eso tiene una página en internet, elmonasteriodelcobro.com, y entonces van 10 frailes delante de la Rosa, delante de la Rosa, delante de la Rosa. Que nos paren el nombre de la Rosa y si no te envenenas. Con lo cual, en la crisis hay sectores que van bollantes. Un rito, un rito, un rito, que ya lo haremos todos. No, la cosa está complicada. La cosa está muy complicada. Y cuando ya el propio gobierno empieza a reconocer que nos engañó como viles enanos hasta ahora, y que la situación es... A mí lo que me sorprende es la capacidad de mutación que tiene en esto el Partido Socialista, porque ahora parece como que se dan de nuevas. Yo escuchaba ayer a un socialista que solo le faltaba al final acabar diciendo y acabemos con el gobierno. Es terrible la situación, la oligarquía financiera, no sé qué, patatín, patatón. ¿Por qué? Porque tienen todos los medios a favor, todos, el 90%. Y los pocos que tienen encima, los que tienen encima, descabezados. No vamos a consentir que los que han conseguido beneficios... Pero es por eso, claro, es porque tienen todos los medios a favor. Y los pocos críticos los quiere cargar. No hay otro secreto. Porque el pueblo es feliz siendo engañado. El pueblo sabía que pasaban cosas. Todo el mundo está más o menos engañando al Estado, todo el mundo está haciendo trampas la prejubilación del sobrino, el perro del otro. Ese piso que estaba comprando era, en muchos casos, para especular. Todo el mundo tiene conciencia de trampa. Y entonces le cuentan una milonga de que todo va bien, y entonces les han votado y ahora les dirán... Ah, pues la culpa la tenía... Esto viene de Aznar ya, o esto viene del franquismo. No, no, eso está a punto de suceder, ¿eh? Claro. No, pero yo creo que el ciudadano de Apieto, todas esas trampas, o esas están, no se las puede permitir. Que es decir, no tiene o va a comprar un piso para especular con él, o no tiene forma de... Es decir, el gran perjudicado es muy peculiar. El 90% de la población española tiene piso en propiedad. Es decir, que eso lo tiene desde el franquismo. No, 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 no. Es decir, en el momento de la transición, el 90% de los españoles tenían piso en propiedad. Es decir, entonces, a mal que mal, siempre queda la casa tal, a la otra cosa. Es decir, que hay un montón de viviendas vacías. Sí, pero los jóvenes... Gustavo es un moralista y entonces está bien que lo agradezco. Pero siempre me diría que tiene razón en el sentido, yo creo que tiene razón en el sentido de que muchas veces no queremos ver lo que realmente está ocurriendo y siempre queremos creer que, bueno, en cualquier caso, aquí sí hay una... Es algo muy español y muy providencialista. Bueno, oye, ya lo arreglará. Que para eso está el gobierno o el Estado. Los comisioneros se ponen en huelga y contra quién van. Contra el gobierno. Los constructores aquí piden ayuda al gobierno. Porque como el Estado, lo decía aquella ministra, el dinero público no es de nadie. Los camioneros se pusieron en huelga liderados por un alcalde socialista. Claro, pero siempre se pide dinero al gobierno, al Estado, al señor conde que lo regalara. El Estado está haciendo una huelga así mismo. Las pensiones. Estos días se vuelve a atravesar. Todos sabemos que las pensiones, matemáticamente, las cuentas no salen y que ya incluso algún asesor de Moncloa, el propio Taguas, cuando estaba la confedera de la Caja, dijo que no pasaba del año 2020 la sostenibilidad. Bueno, ya arreglará. Alguna paña habrá. Eso es con vida clara, Rosale. Mientras haya democracia, mientras los pensionistas voten, salen las cuentas. ¿De dónde salen? El problema es que si no salen de la seguridad social, salen de los presupuestos del Estado, pero salen y salen. Mientras voten... El Banco de España ya ha planteado que hay que cambiar el sistema. Tontería. Es lo de siempre, porque eso es lo que quieren los bancos. Para que la gente haga seguros privados y sacar las perras. Las pensiones son los más seguros de España porque cada vez hay más gente mayor y cada vez hay más gente pensionista. Por lo tanto, el gobierno que se le ocurra hacer algo de eso, vamos, pierde las elecciones, arrasado queda. Esa es la cuarta vez, que yo a mí, lo vecta, ya he visto esa esperación de atermorizar, para que todo el mundo haga sus fondos de pensiones privadas y después resulta que los fondos de pensiones privadas los meten en la bolsa y vuelan la mitad de esos fondos. O sea, que, por favor, Ese tipo a mí no me lo van a dar. Vamos, que invito a los señores de la ley que no piquen. ¿Pero cómo vas a dejar sin pensión a 10 millones de personas? Es ridículo completamente. ¿Ves? No, siempre se arregló, nunca yo vio que no escaparon. No, como teoría económica del país. En vez de los fondos mineros lo metes en pensiones. En vez de la autovía alcanza de que querés barcer lo metes en pensiones. Porque la gente antes en esa pensión que entra a Munkera yanes, evidentemente. Pero vamos a ver, las matemáticas, por cierto, la matemática no engaña y las cuentas no salen. Ahora mismo hay 2,6 trabajadores en activo por cada pensionista. Con menos de 2 trabajadores en activo por pensionista es insostenible el sistema. Ahora mismo está cobrando su pensión, la generación, una de las generaciones más cortas en número. Que eso está en el plano de trampas. Primero, la productividad aumenta. Eso está proyectado al 2030. ¿De qué 2030 la productividad aumenta? 2020-2025. En los últimos 25 años. Primera cosa. Y al final, dentro de 100 años, con que trabaje una persona que hay 10, bastará. Cuando no haya energía nuclear, de fusión y, por tanto, la energía. Y viene el robot hijo. No, le cobramos la pensión gracias a los robots que van a trabajar por nosotros. ¿De qué sirve? De fusión a coste cero dentro de 50 años. Es evidente. Pero se está retardando porque todo el negocio que habrá montado la energía se viene abajo. Claro, entre otras cosas. Hay, creo, un grupo que maneja la trilateral y todo esto. Hay un grupo de conspiradores que ya hay el motor de hidrógeno, me contémos el otro día, pero lo están retrasando para sacar dinero del petróleo. Es una cuestión de alfabetización. Si no la conoces, pues es lo mismo que la ministra. Vete a la escuela y entérate. Porque es una cuestión de alfabetización. O sea, para estar en esta mesa hay que tener un nivel de cierta alfabetización. Toda esa tecnología está disponible. Se ha tenido guardado en algún barcel. Está en el hangar 18 guardando todo eso. La fusión la tenemos a 40 años vista. Eso es evidente. Y la energía va a costar 10 veces menos que ahora. Eso es evidente. Es un motor de fusión en la bicicleta. Lo sabe cualquiera. En la bicicleta vas con un motor de fusión en el coche. No, energía eléctrica. En el coche metemos en el motor de fusión. Es una alfabetización. Vamos a ver. A ver, pero bueno, podrá costar en producción menos que ese. Dos y dos, cuatro. De barro sésamo. Lejos, cerca. Pero bueno, no lo hablamos. Seguimos hablando de que 2 con 2, lo que dicen son las caladuras de los ministros para engañar a ingenuos como tú. Pues nada, seguimos engañándonos. No, las pensiones, qué horror las pensiones. Pero hombre, ¿cómo vas a dejar sin pensiones? Cuando están los presupuestos... Déjame hablar. Cuando están los presupuestos... Y la palabra de hablar él. Me ha llamado inútil, inves, ignorante... La técnica socialista de interrupción te sale muy bien, pero déjame hablar. Cuando hay 10 millones de pensiones, cuando hay los presupuestos generales del Estado apoyando indirectamente o finalmente las pensiones, es elemental. O sea, es que es un razonamiento que ha tenido. Pensiones, presupuestos generales. Ahora, si no, si quieres creer a la ministra Aida, pues crea a la ministra Aida y a tú, pero la creo. O al banquero de turno que dice a ministros ingenuos que ahora tú nos ponen sin pensiones privadas y le saco... ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Solo por aclarar el tema de las pensiones. Por supuesto que... Yo callo, no como tú, estoy callado. Por supuesto que no se va a dejar sin pensiones a los pensionistas. Está claro que nadie se veía tan... Se acabó el debate. Pero que está claro que de la misma forma, te recuerdo que en los últimos 20 años se ha modificado la base de cotización de las pensiones como 5 o 6 veces y si antes se cobraba por los últimos 5 o 10 años, ahora yo creo que gana por los 15 o por los 20 y las pensiones que se reciben no tienen nada que ver ni punto de comparación con las que se recibían porcentualmente hace 10 o 15 años. ¿Ganan menos ahora los pensiones o hace 20 años? Ganan ahora menos que hace 10 o 15 años porcentualmente porque antes se usaba como base de cálculo los últimos 5 y ahora se usaba como base de cálculo los últimos 15. Si hubiesen mantenido las bases de cálculo cobrarían bastante más. Ya sé que tus amigos cobran mucha pensión pero los míos no, lamentablemente. Hay mucha gente que cobra pensiones realmente ridículas de los pensionistas. Y hace 20 años que eran... ¿Cómo? No, hombre, estoy diciendo las bases de pensiones. No retúzanos a... Es como lo de la energía nuclear. Sígueme si quieres dejarme seguir... Es como lo de la energía nuclear. Este traca. Es cuestión de eso. Barrios es otra vez. Mucha menos pensión en relación con lo que has cotizado de lo que se cobraba hace 20 años. Y ese proceso va a seguir. Está siguiendo en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en todas partes. En países como Chile, por ejemplo, se ha producido ya un proceso de transformación de un sistema de pensión de reparto como el que hay ahora a un sistema de capitalización que es como el que disfrutan otros países. Y ese es un proceso imparable. Lo queramos ver o no. Y a quien va a fastidiar no es a los pensionistas. Eso es bueno, no es malo. Lo digo que sea malo. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo que estoy diciendo es que lo que no nos puede es andar engañando. Dejar de pensar en ese estado providencial que nos va a dar todo y empezar a pensar que los problemas, como las soluciones, dependen básicamente de nosotros y no del señor Tapaté. No dije nada de eso. Es que me estás llamando unas cosas sin escucharme. No, no, se llaman de barrio sésamo. De barrio sésamo, eso. A ver. A ver, no le da. Un matiz. La energía nunca va a bajar. Aunque tecnológicamente se pueda lograr que se produzca más barata, surgirá una sociedad de autores científicos que cobraran un canon por la energía. O de periodistas ingenuos que creerán lo que dice la ministra. Entonces, claro, les cobrará ahí el canon. Es que creerse a estas alturas a los banqueros y a los ministros. Bueno, a ver. Estáis monopolizando esta mesa. No, no, no. Estoy entretenidísimo. Es muy interesante. ¿Qué medida? No, no. Yo lo que sí que nos debe hacer pensar es que si el gobierno ha propuesto una serie de medidas, bueno, más bien una serie de ideas, eso nos tiene que hacer pensar, yo creo, que realmente el problema es muy serio. Muy serio. Son ideas en cualquier caso. Es decir, que eso habrá que ver cómo se materializa y si se materializa. Porque, es decir, son parámetros simplemente que yo creo que son comunes. Todos, al margen de la ideología, estamos de acuerdo. El tema es cómo se va a plasmar eso. Y todavía al gobierno le quedan muchos instrumentos. Ha decidido el año que viene paralizar los sueldos de los altos cargos. Con un sueldo de un alto cargo, con el sueldo de un alto cargo que en Asturias más cobra, da para pagar 50 pensiones. De esas poco pagadas. Y entonces, pues no pasa nada. Yo lo adelanto ahora, pero pienso desarrollarlo en el periodo que un día de esto, la ventana laboral. Por ejemplo, imagínate, si vende la laboral, da para pagar pensiones de aquí al año 6.000 a todos los estudiantes. ¿Y quién la compraría? Esa es la pregunta. Eso se explica la economía. Las cosas valen... La Fundación Francisco Franco, por ejemplo. La Fundación Francisco Franco. Pero si no fueron capaces de comprar... ¿Quién la va a comprar? No sé, eso va para pagar pensiones de aquí al año 6.000. Eso sí que es ingenuidad, pensar que tenemos todavía patrimonio que vender. Seguramente habría que hacer otras interpretaciones más activas. Más sutiles. Habría que poner algo más sutile. No, hombre, la laboral seguramente es un gran casino, una gran casa de lenocinio para todo Europa. Es decir, pues sí, a tener turismo. Turismo activo. Yo creo que llega a ser el desierto de los moregros que al final que ha quedado en un bluff también porque en el en el casino mocho de Zaragoza. Si a mí me salió que no ha salido nada. Con pensión de esos ideas quien va a sufrir más y lo está sufriendo ya son justamente las rentas más medias y bajas a las que si ya se está planteando la moderación salarial a ellos sí se les está planteando la moderación salarial porque además ahora mismo va a haber un exceso de mano de obra poco cualificada con un montón de inmigrantes que no dejan la construcción y no van a tener donde encontrar trabajo y que van a seguir paseando por el país buscando trabajo. En esa competencia de los puestos menos cualificados es donde va a haber realmente una caída de salarios de ingresos en las familias que son justamente los que no van a recibir los 400 euros del gobierno porque ni tan siquiera sus retenciones llegan a ese dinero para poder cobrarlos que es otra de las grandes trampas que nos han vendido en los últimos meses y que muchos ahora han quedado en cada escuela ah pero no me los iba nada pues no pues no va a ser que no va a ser que no que en Asturias los beneficiarios son 400 y pico mil del millón de habitantes de los pensionistas los reciben 90 mil cuando son 290 mil los pensionistas y de los autónomos apenas si cobran 20 mil y son más de 60 mil autónomos y solo 20 mil van a cobrar esa ayuda y con 400 euros poco da para recibir la economía pero es que ni tan siquiera eso es la verdad. Bueno, mencionemos un poquito el post-congreso del PP a ver, Javier. Pues me parece fatal la política de pensiones que propusieron. No, pues yo no sé que estoy muy preocupado del catastrofismo este apocalíptico Bueno, yo creo que hablando ya más en términos reales yo creo que este congreso está por ver lo que pasó porque hay 40 versiones todas parecen muy razonables según las ves pero después hay unas y otras yo creo que está por ver de todos modos pues como yo creo que el PP va a ir hacia arriba electoralmente contrariamente a lo que dicen gente muy crítica con él pues Rajoy va a levantar cabeza ahora está en un momento difícil, claro pero yo creo que va a levantar cabeza Sí, sí, parece que es evidente que está en una situación crítica ha hecho 400 y pico votos en contra yo creo que son muchos para ese congreso entonces que está con problemas es evidente y la imagen que comentábamos la semana pasada que se intenta dar de unidad de volver a rescatar a aquellos que eran críticos y demás la mantienen y un poco lo que decía Javier habrá que dejar enfriar un poquito las cosas a ver lo que pasa Habrá que ver las cosas lo decía antes de la laboral cuánto muestra la laboral las cosas tienen un valor de uso el valor de cambio el valor del PP y de este nuevo PP lo vamos a medir muy pronto además hay citas electorales muy cercanas están las elecciones en el País Vasco seguramente después del verano si sigue adelante con el referendo pero en cualquier caso habrá adelante electoral están las gallegas están las europeas que son unas nacionales y pueden salir un perfecto test yo no sé lo que es importante saber si más allá de la cosmética del cambio de imagen de modos y maneras de transmitir hay realmente un cambio de principios en cualquier caso habrá que dar tiempo al tiempo y esperar a ver yo tampoco soy tan optimista como Javier el piensa que por la situación la evolución natural de las cosas le toca el tiempo al PP de gobernar yo esto de la evolución natural de las cosas me da la sensación de que no optimismo de ley oye ¿puedo decir una cosa de ganas? que mañana bueno España va a ganar a Rusia y ya está preparada la cosa para decir que era del 64 y que lo compraron que lo compró mentira o sea advierto a los señores que se preparen para la campaña Rusia ha jugado muy bien el Rusia que vio el fin de semana y gana a España ven señores no hay crisis porque siempre quedará el fútbol pues para mantener aborregado al pueblo y para que siga votando a sus gobernantes después de la publicidad pues tendremos un estupendo debate precisamente sobre los autónomos y a propósito de la reciente huelga de transporte hasta muy pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!